Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video review. Y en esta ocasión les traigo a Slug de la línea Transformers Age of Extinction, de la línea Platinum, clase deluxe. Déjenme decirles que esta es otra de las 5 figuras, 5, no, si, uno, uno de los Dinobots que más me gustan. Y pues por el simple hecho de ser un Triceratops, a mi es uno de los animales prehistóricos que me fascinan. Bueno, pues aquí lo tenemos en sus colores metálicos por todos lados. Ya se dieron cuenta que toda la cabeza y sus, no sé cómo se llaman estas cosas laterales, pues son de cromo. Y pues me trae mucho a la mente el original Slug de G1. Y pues ahí lo tenemos, miren nada más que hermoso está. Ahí podemos ver el símbolo Autobot en rojo. Casi, bueno, no es importante que no se vea el detalle. Sigue teniendo sus partes de plástico o suave, pero si mal no recuerdo, porque ya no tengo el otro, son un poco más duras. Pero bueno, ahí siguen. Plástico traslúcido, pues ahí se puede ver toda esta pierna, las piernitas de acá abajo. Bueno, esto también, nada más que estos están pintados, ahí se pueden ver. Y saben que me gusta mucho que, ahí se pueden ver los colores reflejados. Y no solo eso, también tienen detalles de pintura sobre estas partes de cromo. Y me recuerdan muchísimo a Megatron de la primer película, el brillo que tenía, el contraste de las luces y demás. Y pues ahí está. Trae sus armas, que no dejaron de ser de plástico suave. Pero a diferencia de las originales, estas también traen algún detalle de pintura. Como de desgaste, ¿no? Y pues muy bien, ahí las tenemos. Pues ya sabemos que se pueden poner a los lados. No sé para qué. En realidad, nunca me gustó nada la idea de que estuvieran ahí, no sé. Teniendo otros lugares se podían poner. Pero bueno, vamos a ponerlas por acá. Y pues vamos a... Este, pues es la única parte que carece de detalle de pintura. Bueno, este, pues vamos a transformar lo que... Lo que vamos a hacer, pues, este, primero es levantar la toma. Es muy importante eso. Y vamos a empezar con doblar esto hacia atrás. Y luego las piernas. Aquí los... Aquí los... Aquí los... Aquí los... Aquí los... Aquí los... Vamos a sacar los pies pontiagudos de... De... De aladino. Ok. De aquí... De aquí... Las costillas... Vamos a moverlas un poco para... Ok. Ok. Vamos a hacerlas hacia abajo para que no estorben. Aquí... En realidad siguen estorbando. Vamos a moverlas... Las piernas del Triceratops hacia abajo. Si es posible. Y es que estas bolas siguen estorbando. Ok. Ok. Vamos entonces a separar... No sé si es suficiente con... Ahí está con eso. Ok. Ok. Bajamos. Doblamos esto hacia... Así. Ya se le partió en dos... Me acordé ahorita de un perro que sale en Resident Evil. y las patrullas bueno los brazos estos los vamos a hacer hacia acá bueno lo que van las piezas que van a formar los brazos y de una vez vamos a darles forma esto así ok y las piezas estas que van a formar las bueno que formaban las piernas del triceratops los echamos hacia atrás y con unos como se llaman estos postes los afianzamos ahí al torso cosa que nunca pude hacer con la figura original vamos a dejarla ahí así para que no no se vea y levantamos ahí la cabeza y creo que ya es todo no faltaban estos andale ya decía que estaban muy enormes pues ahí está ya transformado con una estética que se ve bien picuda miren nada más que bonito está estos pies no me laten tanto ok pues ahí lo tenemos ya transformado este bastante interesante miren nada más que bonito brilla vamos a mover un poco los pies para que se afiance al suelo que bonita apariencia tiene miren nada más esos brillos de cromo están muy bonitos vamos a hacerle un acercamiento un acercamiento para que lo vean de cerca valga la rebusnancia miren nada más que chulada de figuritas la verdad es que se ven muy bien las este las articulaciones pues son ya las conocemos son las básicas puedes subir y bajar los brazos bueno también se pueden separar de ahí podemos girar rotar completamente los antebrazos las manos pues a causa de la de la transformación pueden abrir y meter y las piernas pues también moverlas en un rango bastante bueno bastante bueno este tiene articulación en la cintura y pues la cabeza también la la puede girar y levantar y levantar un poco y bajar un poco muy padres muy bonitos y pues se pueden empuñar ahí sus espadas para darse unos entres con con los decepticons como lo ven ahí está muy muy bonitos vamos a ponerlo aquí al lado de de scorn ya que lo había revisado anteriormente ahí los pueden ver juntos se los recomiendo si les gustaron los dinobots normales y se los compraron estos les van a fascinar yo estoy seguro de eso así que pues este ya muchos de ustedes ya los tienen y pues los están disfrutando y los que no los tengan pues todavía están disponibles ahí en BBTS así que dense una vuelta y aprovechen antes de que suban de precio todavía están a precio de de salida cuando salieron en venta y pues es todo por el momento gracias yo soy Trooper y este es este es Slug de Transformers Age of the Extinction de la línea Platinum clase deluxe nos vemos en el próximo video cuídense chao ¡Gracias!